Que basural por la aramputa Ah, hola niños El día de hoy me toca hacer Una crítica de unos programas chapines Era trabajo del gordo Pero como al gordo no le gustaría Que en un evento social donde se juntan Las celebridades no lo vayan a saludar Entonces me puso a mi a hacerlo Ah, eso me recordó al presidente esta semana ¿Cómo vas, brother? Haberlo dicho antes, mano Yo quería ir a echarme mi araña patriótica Albatrum No te entendí nada, mano Creo que olvidé hacer mis lagartijas de hoy Quiero llegar a ser fisiquín Si, estilo eso Espero que se tomen unas dos fatías Para eso el estómago Para que no se pongan cagones con lo que van a ver Un programa de chismes de la farándula Donde no hay farándula Machetero Este está peor que yo para hablar ¿Estabas con Showming? Es el... ¿Vejita ya en la Bolívar? El mambo con el reggaetón Otro chapín con acento puertoliqueño No, ya regresó En una construcción y soy aprendiz de albañil Lo máximo, verdad Estarse las cejas con pinzas, verdad A continuación con nosotros, este gordo nos va a enseñar cómo arcarse estilo Robin Williams Otra, tengo otra acá, déjame ver aquí una pequeña excelente Nuestro mundo Báilale, Amilcar, báilale Programa que está maldito porque solo eso puede explicar el porqué de después de 40 años siga al aire Me dijeron que si no bailaba me despedían ¡Mátenme! Only on Play Otro de esos programas en donde los chavos bailan constantemente para rellenar los espacios en blanco De aquí a bailarina de Jennifer López A bailarina y de Jennifer López Esas son aspiraciones, mijo Hay que decir algo Lo único que hay que decir es que a nadie le interesa lo que tenga que compartir Y solo la quieren ver bonita, bailando, moverse y eso es todo ¿Saben qué le falta a ese programa? Camisetas mojadas Yo acepté el reto y aquí está el correo que dice que ya doné y eso es lo importante No, lo importante es lo que viene a continuación Y Ale Mendoza El rating está a punto de estallar por las nubes ¡Sáquensela! ¡Métansela! Y ahí hay masita Los productores de combate descubrieron que si ponían el video así en slow motion No solo se iba a ver sexy Se iba a ver mucho combate porque Aida está buena Pero lo más importante No se iba a entender lo que ella fuera a decir Ya sea en español o en inglés ¡El terreno de juego luce como nunca! Toda la emoción del fútbol y los otros deportes en... Ya no dejó de hablar al negrito que jugaba fútbol, hombre Yo soy Arnold Gaitán y estoy acá con conciencia sublime Y yo soy Ronald McKay y te tengo en la mira Ya está lista la nueva generación de conductores malos A la mierda Mira, te voy a hacer una pregunta ¿Vos miras esta onda de Ventaneando? ¿No? Mira ¿Va? ¿Miras este otro programa de Ponle al Play? No, ni lo conocí ¿No lo conoces? ¿Qué? ¿No conoces el programa de Ponle al Play? ¿Conocés nuestro mundo? Sí ¿Porque lo dan en canales nacionales? ¿Qué programa nacional así hecho en Guatemala te llega? Así, algo que digas Quiero sintonizar la tele porque quiero ver esa estupidez En la tele Te estoy diciendo tele nacional ¿Miras este programa de Amaya? No Te voy a hacer sincera Yo no miro programas nacionales ¿No miras programas nacionales? ¿Por qué puta no miras programas nacionales? ¿Dónde está el apoyo? ¿Qué chingados? ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está el apoyo? Puta, qué viejo me miro con barba Apoyen a lo nacional Para eso está Sin censura Un programa hecho por un panameño Que nada que ver con nosotros Y aquí en Engaño Es una vil mierda Es el peor de todos los programas Ok, sin aire Caby realmente no No ha podido dejar de Derramar sus lágrimas Oye, llora por tu bate mamacita